¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas, la jornada de este día lunes 30 de enero del año 2017. De inmediato vamos con las informaciones para contarles que una vez más los comerciantes del Mercado del Mar Esfuerzo y Trabajo de San Antonio se han unido por una buena causa. Esta vez para colaborar con los damnificados de los incendios del sur del país. Han reunido ayuda la que este martes se irá a una de las zonas afectadas por esta catástrofe. Poco a poco los comerciantes del Mercado del Mar Esfuerzo y Trabajo de la Caleta de San Antonio han ido recolectando ayuda para los damnificados del sur del país. Agua mineral, alimentos no perecibles, ropa y papel higiénico han podido juntar para las cientos de familias que producto de los incendios forestales lo perdieron todo. Solidaridad de estos emprendedores locales que en las próximas horas llevarán esta ayuda a los más afectados. Y bueno, nosotros quisimos aportar de un pequeño granito nosotros los comerciantes del Mercado Esfuerzo y Trabajo. Entonces quisimos apoyar a nuestros compatriotas que están pasándolo pésimamente mal. Entonces quisimos tener este poquito de mercadería que no es mucho, pero nosotros con mucho esfuerzo y con cariño para nuestros amigos y compañeros y compatriotas púchicas que les sirva de algo todo este pequeño granito de arena que nosotros estamos mandando. Un granito de arena que sin lugar a duda agradecerán estos chilenos que no lo están pasando nada de bien. Ayuda que han podido reunir durante todo el fin de semana para este martes poder destinarla a una de las zonas afectadas. Hay mucha gente que necesita muchas cosas y la idea es que lleguen más cosas, que la gente aporte, que vea que esto es una cosa seria y que si quieren mandar más cosas para allá, lleguen acá, se acerquen a nuestra presidenta o a la señora Carola Meya, que ella fue la impulsora de esto, que acopiamos el asunto aquí y la idea es enviar muchas cosas, muchas cosas porque la gente realmente está sufriendo. Coordinación y buena voluntad que hasta tienen a uno de los comerciantes recolectando una importante cantidad de pescados para hacer un gran pescado frito junto a los danificados por los incendios forestales y de esta manera levantarles en ánimo con una de las tradiciones gastronómicas de nuestro litoral central. Es un comerciante que está recolectando pescadito por aquí y por allá y va a llegar con su fritanga allá al sur para apoyar a la gente que está trabajando. Una gran acción la de estos emblemáticos comerciantes del borde costero que por años han realizado acciones solidarias cuando algún compatriota lo necesita, demostrando que en cualquier tribuna se puede ir en ayuda de los miles de chilenos que perdieron su hogar en los incendios forestales que no dan tregua en este verano 2017.